La historia de Aries ¿La armadura divina de Aries? Seiya, conseguiste elevar tu cosmos al nivel de un caballero de oro. Mereces la armadura divina de Sagitario. Gracias, pero solo una cosa. Ya eras fuerte como caballero de oro. ¿No es raro usar una armadura divina contra mí? En absoluto. Ya te lo dije otras veces. El cosmos es lo que determina la fuerza de un caballero. Lucha con todas tus fuerzas, Seiya. Sí, eso haré. Con todas mis fuerzas. No hay motivos para poner en riesgo tu armadura de oro. Hay oros. Préstame tu fuerza. En ese caso, que Seiya se quite la armadura que pegué con su pantalón de mezclilla. Ya lo llevo. No te acercaste lo suficiente. Vamos, Seiya. No me dejó este Seiya aplicarle. Seiya siempre ha sido de los complicados en este juego. Muy rápido. Defiende bien. Sájate, hermanito. Uy, le pego ahora sí. Ah, perfecto, ya. Vas a lanzar ese... Tu poder... No, te voy a dejar. Voy a cargar mi poder de armadura divina. ¡Mentiebro! 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 La respuesta debe estar más adelante. Duerme profundo. Deja que la luz te envuelva. Extinción... ¡Estrellas! ¡Nos calza en paz! ¡Gánado! Permíteme... ...que te repare la armadura. Tener que luchar contra Mu. No sé si podré hacerlo. Es propio de ti. Pero no es necesario que te contengas. Eleva tu cosmos hasta el límite. Y comprobemos la fuerza de nuestra armadura divina. ¿Estás seguro? Si peleamos con nuestras fuerzas, alguien se lastimará. Tendremos que reparar nuestras armaduras divinas. Y será la primera vez que trabaje con armaduras divinas. Lo estoy deseando. Muy bien, entonces sin contemplaciones. Los cuernos resplandecientes de Tauro te derribarán. Si es la voluntad de Athena que lleve esta armadura, lucharé con todas mis fuerzas. Mis cuernos irradian luz divina. ¿Quién sabe a la distancia a la que pueden lanzarte? Y es que las va a reparar Mu si las armaduras divinas solo son temporales. Y hasta Mu las va a reparar según. Se me gusta comer a poco con Tauro, pero como que ya no tuvieron mucha idea de ponerme contra. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ganador! ¿Ves el poder de los Caballeros de Oro? ¡Cumplí como Caballero de Oro! Viejo maestro, entrena conmigo. Una armadura divina, ¿eh? Ese brillo resplandeciente es demasiado para mis viejos ojos ¿En serio? ¿No eres líder de los Caballeros de Oro y creador de la luz del sol? Es más brillante que cualquier sol, pero no hay tiempo para esto, ¿verdad? Todavía debo ocuparme de cumplir mi deber Sin duda, por el bien de la paz y la justicia en la Tierra ¡Que nuestros cosmos ardan hasta el límite! Si es la voluntad de Atena que lleve esta armadura, lucharé con todas mis fuerzas En realidad esta armadura divina es un poco ridícula Es un poco ridícula, como que no tuvieron mucha historia, pero bueno Yo con el maestro para que lo entiendan un poquito Me está dando unas buenas pataditas No me gusta la armadura de Libra, como que no le tuvieron buen diseño Esto se compara con la de Cáncer Con la de Leo Inclusive con esta de Aries, como que no me gusta la de Libra Pero bueno Me está dando unas buenas cátedras Vamos maestro, enséñame todo tu poder Aquí estoy No pases de ahí Ahora sí, ya te tengo controladito, ven para acá Párate, párate, párate Por qué nunca te doy Estaba en el aire y me hubieras aplicado un dragón De esos que luchan Bien, te voy a exterminar con mi polvo estelar Te gané Duerme profundo, deja que la luz te envuelva Extinción Estrellas Lo calza en paz Ganado ¿Ves el poder De los Caballeros de Oro? Por fin empiezo a controlar la armadura divina Las pruebas que nos esperan Serán difíciles Pero con este poder Podremos superarlas Y hemos terminado con Todos los Caballeros del Zodiaco Se despiden De nosotros Adiós Caballeros Un placer combatir con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!